Música Queremos invitar a las familias de Peñalolén a ser parte de los colegios Reducan. Música Porque creemos en una educación pública de calidad. Música Tenemos una educación que nos selecciona, de calidad, con profesores que somos bien evaluados y con unos equipos de trabajo que son espectaculares. Música Tiene muchos convenios con universidades, aparte tiene pro-universitario gratis. Música Estudia en Peñalolén, en los colegios Reducan. Música Porque Peñalolén no tiene lucro en la educación. Música Y tenemos muy buenos CIMSE, sobrepasamos la media nacional. Música Entonces la invitación es precisamente esa, de que aquellos que quieran ingresar al liceo, en primero medio lo hagan, porque es una oportunidad real de entrar a la educación superior. Música Y encuentro que estudiar en esta comuna es un gran paso y una gran oportunidad para poder ser alguien el día de mañana. Música 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 Música